Hay que respetar el resultado de la mayoría, pero todo eso debe hacerse respetando los derechos que tenemos las minorías. Quienes están en el gobierno y configuran una mayoría parlamentaria para sustentar ese gobierno consideran que el Congreso son ellos, que el Senado son ellos y que en este país se tiene que hacer lo que ellos dicen y como ellos dicen. Nadie está al margen de la ley y del imperio de la ley. El Congreso, el Senado, todos estamos sometidos a lo que las leyes determinan y por lo tanto debemos cumplirlas. Esto es una dinámica en la que ha entrado Pedro Sánchez ya hace mucho tiempo, de al final desacreditar no solo al discrepante, sino desacreditar a toda institución, organismo o en este caso el máximo garante del marco constitucional en nuestro país, si no le da la razón. Se busca cambiar leyes tan importantes como la ley orgánica del Poder Judicial y la ley orgánica del Tribunal Constitucional sin un solo informe. Lo que debe hacer el gobierno es hacerlo bien y seguir el procedimiento con todas las garantías. Podemos estar de acuerdo o no con lo que quieren hacer, pero el procedimiento es incuestionable. Pedro Sánchez juega a la amnesia y la anestesia a la sociedad española a través de dos mecanismos. Uno es que meter en estos momentos tal cantidad de asuntos, todos ellos, cada cual peor que el anterior, de manera que cada escándalo esté al final tapando el anterior. Lo que estamos viendo, y esta reforma del Código Penal creo que es el mejor ejemplo de ello, es que avanzamos rápidamente en una democracia iliberal. Cuando el presidente del gobierno la semana pasada hacía referencia a no habrá un referéndum, rápidamente todos los españoles recordamos cuántas veces nos ha mentido. Y fundamentalmente lo recuerdan sus propios votantes. Yo creo que España no aguanta otra legislatura más de Pedro Sánchez.